Buenas, antes de comenzar vamos a tocar para ustedes lo más posible hasta que ustedes se cansen de la música. Queremos ofrecerles el mango, el mango que Dios nos da, que es la música, para que ese mango sea más profundo y más alto y tenga más sabor y tenga más significancia divina. Bueno, necesitamos una cosa de ustedes que no es mucho, es solamente un minuto de silencio, por favor. Gracias. Gracias. Entonces haremos un esfuerzo por darles a ustedes lo que ustedes vinieron y quieren recibir y necesitan recibir. Así que por favor, un minuto de silencio nomás. Gracias. Para nosotros fue una experiencia muy intensa en todas las partes. Viajar a lugares del mundo que yo nunca había visto. Había visto la manera de las personas, cómo se comportaban ahí. En muchas maneras es diferente el comportamiento de los países latinoamericanos. La gente tiene más calor, tienen más energía. Responden muy alegremente sobre la música. Tuvimos unos incidentes. Gracias a Dios no llegaron completamente a un extremo porque comenzó un poco la mancha de la violencia en las partes. Pero gracias a Dios no se desparramó unas cuantas personas arrasadas por esa fuerza tan latina. Unas iglesias se sentía mucho el espíritu del supremo. En otras iglesias estaba muy fría y había mucha gente pobre. En las iglesias estaban muy ricas pero es natural. Otras partes que no me dan ganas de ir hasta que no se alivie un poco el comportamiento del gobierno, porque no cooperan, no dejan que la gente se acerque a la música, se acerque a la banda. Es muy trabajoso poder tocar, para las personas, para los hermanos, que están como dos cuadras de retirada. ¡Gracias! 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 ¡Santana! Pee San Francisco. ¡Santana! Pee San Francisco ¡Santana! ¡No! 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 Y mira, decían, por ejemplo, que así se habían sentido muy... les había entrado mucho. Y aquí se hacía un tipo de emoción y había estado muy emocionado. Bueno, mire, el comentario general es buenísimo. Yo pienso, le vuelvo a repetir, que ojalá esas cosas se vean más seguidos aquí, porque agrada a todo el público. Muchas gracias. Al contrario, señor. Son mexicanos. He visto el repertorio con artistas y todo. Pero son muy, muy buenos, muy buenos. Muy buenos. ¿Pero que no fue al concierto? Al concierto de Luna Park, sí, pero en San Lorenzo no. ¿Qué le pareció el concierto? Muy bien. Muy lindo. Precioso. Es muy espiritual y las melenas y todas esas cosas que tiene. Muy bonito. Es una música muy moderna, muy espiritual. No se salen de lo que es. Muy lindo. A mí me gusta. A mí me gusta. No se salen de lo que es. No se salen de lo que es. ¡Gracias! Música Música Música